Siempre vamos a dedicar el inicio del día miércoles a poder conocer detalles de cómo nuestros mayores se entrenan para poder ser incluso líderes a la edad que tienen. Sin duda es interesante cómo ellos van viendo y visualizando dentro del camino todas las posibilidades que se van generando a través de agrupaciones y de tantos trabajos que también vamos a ir mostrando en nuestro matinal. Siempre es necesario hablar desde lo psicológico. Nuestra psicóloga Pierina Ruggeri viene también como todos los miércoles a hablar del verano. De qué manera verlo, de la manera más positiva posible, cómo disfrutarlo y no todo lo contrario es lo que vamos a hablar hoy día. También los emprendedores forman parte de este mediado de la semana con algunos temas gastronómicos y de cóctel para que también ustedes desde casa puedan disfrutar. Y vamos a culminar como siempre con la Universidad del Bío Bío que también quiere formar parte del contenido de la mañana aquí en el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Así que espero que te acomodes y disfrutes. Me imagino que algunos tomando desayuno, cabecito, tecito, otros en el trabajo, en diversas actividades y por supuesto acompañado de nosotros. Partimos entonces, como les comento, en este primer bloque destinado a nuestros mayores. Está con nosotros David Saavedra, quien es coach, facilitador y que nos viene a contar detalles de entrenamientos que él ya viene realizando para nuestros mayores. Y quien también se suma a esta entrevista es Teresa Herrera, quien es fundadora del Club de Adultos Mayores Los Juncos. Bienvenidos. Es realmente muy positivo que puedan hoy día acompañarnos para así conversar todos los detalles sobre tantas actividades que marcan a nuestros mayores. Muy buenos días. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Y tremenda compañía que yo traigo, Teresita. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Cómo ha sido todo el inicio de este nuevo año? A Dios, gracias. Muy bien. Muy bien. Muy agradecida de lo que la vida nos da cada día y lo que las autoridades nos facilitan a los adultos mayores a hacer muchas gestiones que el público en general no sabe que nosotros no descansamos todo el año. El dirigente no descansa todo el año. Sí, vamos a partir comentando, ¿cierto? ¿Hace cuánto tiempo que se crea este Club de Adultos Mayores Los Juncos? ¿Y qué fue lo que motivó a que este grupo comenzara a crecer y comenzara, cierto, a tomar vida? Mira, este grupo se crea el 21 de noviembre del 2015. Ya. ¿Bastante tiempo ya? Sí. Ya cumplimos los siete años y fue a raíz de que una vez terminaba mi vida laboral, me di un año sabático para descansar, y después dije, pero ¿qué hago? Yo he sido dirigente toda mi vida, he sido dirigente estudiantil, dirigente laboral, sindical. Y dije, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi fortaleza? Ser dirigente. Entonces, me di cuenta, detecté que en mi vida, en el sector, muchos no los conocíamos. O sea, tú pasabas en saludarte a la vecina, algo hay que hacer, tenemos que unirnos a los conocernos. Y conversándolo con el presidente de la Junta de Vecinos en ese tiempo, le dije, ¿por qué no formamos un Grupo de Adultos Mayores? Tuve la suerte de que llegaron unos chicos a hacer su práctica, trabajadores sociales, y yo fui la primera en conocerlos, porque mi casa es la primera. Tengo la suerte, la primera en el sector donde tú llegas a la villa y te encuentras con mi hogar. Y conversando con ellos, le dije, ya señora, lo apoyamos, hagámoslo. Y nació esto y empecé a invitar a algunas vecinas, empezamos siendo necesarias las 16. Y actualmente somos 36 socios, habemos 24 socios activos. En nuestras reuniones siempre hay 20, 22 personas contándonos nuestras vivencias. Nosotros no somos taller, nosotros somos un grupo que nos retroalimentamos. Con tu experiencia, me sirve a mí, mis conocimientos, los remedios de la abuela de repente, datitos de recetas. Pasan su edad, acompañándose, ¿no? Siendo una gran familia también. Esa es nuestra razón de estar unidas, apoyarnos mucho y nos sirvió para todas estas situaciones que hemos vivido, de ofrecernos. Voy al consultorio, tienes que ir a buscar tu remedio. Oye, voy al centro, se te ofrece algo. O por último, lo que es más importante, llamarnos, ¿cómo van a ser en viejitas? ¿Cómo están? El nuestro es un grupo mixto. Ya hay 7 varones que están participando con nosotros. También hablemos con David para que nos cuentes detalles en qué consisten estos entrenamientos o coach que realizas a los mayores. ¿Hace cuánto tiempo que decides realizar, cierto, esta actividad que es tan importante para poder entrenar en nuevos líderes, cierto, que obviamente con la edad pueden incluso ir creciendo esa necesidad de encontrar pasatiempos o cosas que hagan que ellos justamente retomen sus fuerzas? Así es. Mira, hay una mirada en lo moderno, en lo actual. Hablamos mucho de la diversidad. Hablamos mucho de este tema. Y la diversidad tiene un amigo, tiene un compañero que es la inclusión. Y en este entrenamiento explicamos a las personas mayores, porque no lo llamamos adultos mayores, son personas mayores, que tienen que ver con personas adultas. Y les explicamos que la diversidad es cuando te invitan a una fiesta, pero también te invitan a bailar. Y la inclusión es cuando te invitan a bailar. Entonces, ellos, uno de los problemas que tienen es de convocatoria. Me contaban algunos que son presidentes de agrupaciones de 400 personas mayores y asisten solo 60. ¿Dónde están las otras personas? Entonces me dicen, es que el liderazgo, es que quiero aprender, que quiero encantarla. Y empieza el entrenamiento. Y una de las cosas fundamentales hoy día, que esta generación es una generación muy rica en distinciones y que tú desde las distinciones puedes trabajar. En los entrenamientos que hemos tenido, trabajamos con las experiencias de ellas. Yo llevo aproximadamente 7 años trabajando con los adultos mayores. Anteriormente trabajábamos mucho con las empresas. Y en las empresas, como tú llamas en capacitación, capacitación es capacitar de un producto, talleres de manualidades y entrenamiento es entrenar con tus distinciones y con las distinciones de ellos. Y en las empresas se da esto constantemente. Y en las empresas hay adultos mayores, hay personas mayores. Y hoy día existen 5 generaciones en nuestro día a día, que la última generación, los nacidos en el 2010, ya entraron a trabajar, que es la quinta generación. Y obviamente en esas 5 generaciones, ellos todavía están trabajando. Entonces, ahí hay una diversidad. Y no se explican cómo la gente de 23 años llega a trabajar con jeans, con una polerita, con los audífonos, buena música. Y me dicen, es que yo no trabajaba así. Y ahí ya se empieza a trabajar la diversión. Entonces, llevarlos a ellos a entender esa diversión, llevar al más joven a entender a la primera generación, que son tus jefes hoy día, hay una diversidad. Y el buen amigo es la inclusión. Y empezamos a trabajar en este entrenamiento con los líderes. Y definitivamente se encontraron con muchas sorpresas. Cosas que hay que cambiar, reuniones que hay que preparar. Porque obviamente nadie en este minuto entrena o entrena el liderazgo en las personas mayores. Y ellos me decían, hacer una reunión es difícil. No es fácil. Hacer una reunión es súper fácil. Y empezamos a trabajar con herramientas, con herramientas reales. Trabajamos con herramientas como, por ejemplo, aplicar un SMART en una reunión. Entonces, me decían, pero ¿cómo aplico un SMART? Súper fácil. SMART es específico, es medible, alcanzable, relevante y temporal. Aplicado en una reunión para lograr un objetivo. Y se fueron fantásticos. Entender significados de algunos conceptos que tienen que ver con el liderar personas. Y la verdad que los fuimos entrenando, fuimos preparando, fuimos preparando a cada uno de ellos. Porque ellos, obviamente, detrás de ellos, como bien decía Teresita, hay 36 personas que me dicen, solo 20 participan. Y las otras 16, bueno, las otras 16 nos cuesta. Bueno, ahí hay que aplicar el liderazgo y ahí es donde hay que trabajar la herramienta. Teresa, desde tu salida del trabajo hasta que decides, ¿cierto?, tomar las riendas y decir, hay que hacer algo más. ¿Cómo ha cambiado tu vida también el poder incorporarte y el poder ser fundadora de un grupo como este? ¿Cuáles son también las necesidades que hoy día existen de poder conocer, de poder acompañarse, de poder realizar actividades, de poder formar una nueva familia que esté la misma que uno? Es que cuando uno trabaja, tu mundo es eso, ¿cierto?, empieza el día, al trabajo vuelve a la labor de tu casa o acompañar a quienes dejaste atrás. Y esta inserción con gente, con mis pares, con gente de mi edad, me hizo ver diferentes realidades que yo no veía. Mientras yo trabajaba, no tenía conciencia que habían ancianos abandonados, que había gente sola, que había muchas limitantes en ellos. A Dios, gracias, yo soy autovalente, pero hay profesiones y actividades donde cuando ellos se jubilan, salen con muchas limitaciones, de movilidad sobre todo. En el grupo nuestro hay mucha gente del área de la salud, gente que cargó las camillas, que cargó los enfermos. Entonces esa gente trae muchos problemas de movilidad, de visión, y se han encerrado en su mundo. Entonces, te digo, la experiencia nuestra era que gente del mismo hospital no se conocían entre ellas, o no se saludaban. Una era de pediatría, la otra era de urgencias, no se saludaban gente del hospital del trabajador, gente de la mutual. Entonces, no, ellos no, así trabajan en el hospital. Y ahora somos todas una. Yo digo, aquí no hay diferencia, aquí las especialidades, las profesiones, esas quedaron atrás en nuestra vida laboral. Ya no tenemos nada que demostrarle a nadie. Ya nos formamos como personas, logramos en nuestra vida, ¿cierto?, lo poco o nada que tenemos. Y ahora tenemos que acompañarnos, retroalimentarnos unas de otras. Ya no vale la timida, ya no vale andar a la moda, porque eso no nos sirve. Ya el terremoto del 2010 nos hizo un remesón fuerte y nos dimos cuenta que nos necesitábamos con la vecina del frente, con la señora que no me simpatiza, ¿cierto?, con esa Lolita que ahora aprendió a saludar. Entonces, yo digo, nosotros tenemos que hacernos amigos de los jóvenes porque somos los responsables de formar una mejor sociedad. Totalmente de acuerdo. Pero cuando tú pasas y dices, no me saludas, pero si yo empiezo a saludarte, a decir, hola vecina o buenos días vecina, hola, que te vaya bien, no cuesta nada una frase amable. Y ya el tercer día tú me lo vas a contestar. Teresa, consulta. Según datos de Senama, durante la pandemia se registraron más de 5.700 casos relacionados al maltrato, un 35% más que años anteriores, donde se recepcionaron cerca de 4.200 ciertas consultas a nivel nacional. Asimismo, hubo un aumento en las denuncias de abandono, las cuales pasaron, cierto, de 202 consultas a 428 casos, respectivamente. ¿Qué te parecen estas cifras hoy día? Yo creo que esas cifras tienen que visualizarse. Hay muchas cifras que no se conocen, muchas situaciones donde el adulto es invisible. Es invisible ese vecino, porque no existe esa red. Entonces, los grupos de adultos mayores son muy necesarios. Y el trabajo que está haciendo la Caja, yo le reconozco, la verdad, y si fuera hombre, como dicen los varones, me saco el sombrero. De esta preocupación de hacernos visibles, yo digo, los grupos de adultos mayores... En la propuesta de Nueva Constitución, había mucha más claridad con respecto a este tema, ¿no? ¿Qué te parece que hoy día eso todavía queda en tierra de nadie? Sí, la verdad, con todo el respeto a lo que hablaba, se dice mucho y se hace muy poco. Así es. Cuando uno vive la realidad, la inclusión, no sé dónde. Donde se construyen casas que no son aptas para adultos mayores. Donde te entregan a una persona con discapacidad una casa con el dormitorio en el segundo piso. Entonces, ¿de qué sirven las leyes si eso no es todo un...? Tiene que complementarse, pensando en la sociedad como... Educación también. También educar a la sociedad para poder, no solamente incluir, sino que como tú bien dices, interactuar de manera directa con los mayores. A través de justamente, por ejemplo, instancias como las que tú también realizas, David. ¿Cuáles son las habilidades de un buen líder y justamente las que ustedes explotan o dejan entrever a lo largo de todo este trabajo que se realiza, cierto, de entrenamiento? Mira, una de las cosas que no hace el líder mayor y que la Teresita me dice, sí, yo no lo hago, es escuchar, observar, pero lo más importante es preguntar. Que eso es una de las cosas fundamentales, hacer preguntas poderosas para tener respuestas poderosas. Yo no pregunto a mi gente, porque encuentro que entro en la intimidad. No, tú tienes que preguntar. Tú eres líder, tú tienes que saber por qué la gente no asiste a las reuniones que tú solicitas o porque a lo mejor las reuniones que tú estás haciendo no son las reuniones que a esa gente le importan. Y para eso tú tienes que preguntar. El líder tiene que preguntar. Y de cualquier ámbito, ¿ah? Observar, escuchar, preguntar. Preguntas poderosas, respuestas poderosas, que es lo más importante. Pero tú tocaste un tema muy, muy importante que le hace la pregunta a Teresa con respecto al entorno. Nosotros en octubre desarrollamos acá en Concepción entrenamiento de endeudamiento responsable. Y ellos encontraron que yo sabía mucho más de lo que ellos creían que yo sabía con respecto a la intimidad. Como por ejemplo, los adultos mayores, los créditos y el endeudamiento que ellos tienen, no es de ellos. Créditos prestados, créditos a los familiares, créditos a los amigos. Y los adultos mayores te encontraron que en su colilla reciben 30, 40 mil pesos. Y tú te preguntas, pero si ganas 300, es que tengo 2 o 3 créditos. Entonces, hablamos mucho de cuidarlos, pero no cuidamos el entorno de ellos. Y ese es un tema. Hablamos mucho de que hay que medir esto, medir esto y otro. Pero tú vas a ver el endeudamiento y te encuentras con adultos mayores con estrés, deprimido en su hogar. Y eso es parte de lo que estamos entrenando hoy día. Porque la pregunta es, anda a buscar esos adultos mayores porque por alguna razón no están participando. Eso es la misión que tienen ellos hoy día, que ya están entregadas las herramientas. Es decir, ok, las preguntas tienen que ser poderosas para respuestas poderosas. En esos talleres, en esos entrenamientos, también entramos con patrimonio, con herencia y patrimonio. Lo que voy a dejar, cómo lo voy a dejar, a quién se lo voy a dejar. No, no tengo idea. La gran mayoría, la gran mayoría no tiene un asesoramiento. No, sí, aparecen los papeles como bien dices tú. Pero vamos al hecho, vamos a escucharlos. Aparte de eso, entrenamiento de sexualidad en la adultez, vida sana, mente sana, cerebro feliz. A los adultos mayores yo les pregunto y me dicen, no, el médico me dijo que 15 días me tenía que subir a una bicicleta y en el número 16 yo tenía que ir a verlo y ver cómo estaba. Y te explicó en el día 16 por qué eran 15 días, una hora arriba de la bicicleta. No, ¿y por qué lo haces? Porque él me lo pidió. Entonces, no sé si estamos tratando con personas adultas con mucha distinción y mucha experiencia y que eso enriquece estos entrenamientos o simplemente usamos el término de ayudamos al adulto mayor. Ayudarlo es entregarle herramientas. Me parece que quedas en el punto clave, las herramientas, no hacerle las cosas sino que entregarles herramientas para que ellos sientan la independencia de poder realizar sus propias cosas. Así es. Tere, ¿cómo ha sentido que ha ido la evolución de estos 7 años de historia, ¿cierto? Como fundadora de este club de adultos mayores, ¿en qué se está hoy día? ¿Y cuáles son las necesidades que hoy tienen también como grupo? La verdad que nuestro grupo ha ido creciendo, gracias. Y en este momento, gracias a 36, pero no tenemos capacidad porque de repente funcionamos el hogar en nuestro. ¿Siguen en la misma comunidad San Enrique, no? En la misma, claro, porque no tenemos sede, pero claro. Entonces, tenemos que limitarnos a no citar a toda la gente porque de repente, si en mi casa me caen 20 personas, entonces no da para más, es por falta de espacio. Mucha gente que todavía trabaja, por lo mismo que decía él, que todavía trabaja para los nietos, para cosas. No están disfrutando de su vida, lo que yo le decía, perdón, está bien, ustedes son abuelas, pero la responsabilidad de su hijo, no que sean los abuelos, los depositarios de esos niñitos para que los matrimonios jóvenes salgan el fin de semana o salgan de vacaciones. Claro. Entonces, esas cosas lo tienen que aprender a manejarlas, saber, entregar ese conocimiento de cuáles son, más que tus deberes, tus derechos. La ley del maltrato, que fue, una vez que se modificó esta ley, ¿cierto?, donde sí aparecieron la preocupación del maltrato, que no solamente es físico hacia el adulto mayor, pero hay un maltrato psicológico, verbal, económico también, cuando lo sacan de sus hogares. Y la última pieza, el rincón, el fondo allá, esos fueron los viejos. Y yo me apodero de la casa. Entonces, yo creo que la autoridad tiene que haber más preocupación, o a lo mejor alguna forma, o delegar en alguien eso de hacer catástrofe, pero catástrofe que después realmente se lleve a la práctica lo que se detectó. Que las leyes sean de acuerdo a lo que la gente, nuestra gente, dijo, señor, este es nuestro problema. Si usted está más amigable, que no se diga, solamente que realmente sea, paradero donde los buses realmente se acerque y no tengas tú que bajar así, donde hay muchas caídas, cuántos accidentes en la vida. Entonces, que la autoridad realmente tome desde las bases, ¿cierto?, desde las bases, lleve a la ley para que eso se haga realidad. A mí no me sirve la ley que se diga muy escrita. A nosotros los adultos mayores no nos sirven. O sea, viene que ser la práctica. La práctica, la práctica. Poco vale que hayan líneas en una constitución, si es que esto no va a servir para que realmente ocurran estos cambios que son absolutamente necesarios. Ahora, ¿cuál es la importancia también a través del orientar, de acompañar, de informar, de organizar tareas diarias, crear hábitos y enfocarse? ¿Puedes justamente ayudar a empoderar y a crear, como tú bien dices, líderes que se atrevan a alzar la voz y a decir lo que está pasando y hacer surgir estas necesidades? ¿Qué es? Incluirlo. Incluirlo. Nada más que eso. Incluirlo y no aprovechamiento. Lo que se hizo en esto y por qué estamos acá, porque se hizo una jornada de trabajo y se hizo una alianza de trabajo. Bien dicho por la Teresita. DSEA Coach es la empresa donde yo trabajo. Nosotros trabajamos con empresas y en las empresas, como bien dije, nos encontramos con personas mayores. Y también trabajo con clubes, en particular, trabajo con municipalidades, trabajo con federaciones de adultos mayores. Y hoy día hicimos esta alianza entre la UCAM, la Caja de la Araucana y DSEA Coach. Y obviamente yo di mi plan de trabajo. Y le llamó mucho la atención cuando yo digo, y la diversidad, no, no, la diversidad, no, 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 no. Asusta la palabra. Asusta la palabra porque lo asocian mal. La diversidad es la diversidad de cultura, la diversidad de género, la diversidad de edades, de todo. Esa es la diversidad. Y el mejor amigo es la inclusión. Por eso yo les decía, oye, si te invitan a un matrimonio y vas a la iglesia, ¿por qué no te invitaron a la comida? Entonces no estabas incluida. Y lograron decir, sí, en realidad, en realidad es una sociedad entre la diversidad y la inclusión. Bueno, ese es el entrenamiento. Darte cuenta del entorno, dónde estás y dónde no estás invitado y dónde estás invitado. Entonces, para algunas cosas nos acordamos de las personas mayores, pero para otras no nos acordamos. Y como tú escuchas a Teresita, es un todo. Y yo me he llevado muchas sorpresas. Muchas sorpresas en nuestro entrenamiento. Entrenamientos de, como por ejemplo, cuando hacemos la diversidad, la verdadera diversidad. Y nos encontramos con adultos mayores que son de un género, que son gay. Adultos mayores, mujeres que son lesbianas. Y nos encontramos con un número de personas y que viven el día a día como lo vives tú, como lo vivo yo. Y que no son incluidos. Y nos encontramos en los grupos y hemos tenido fantásticos testimonios. Y de vida que en realidad uno se dice, ¿y cómo vivieron? ¿Cómo avanzaron? Los grupos avanzaron desde sus distinciones y desde la experiencia que tienen. Y en eso nos fuimos enriqueciendo a la pregunta que tú haces. Y nos fuimos preparando los entrenamientos y los temas. Y llegamos a temas que para nosotros eran insospechados. Que hablar de la sexualidad con el adulto mayor, con respecto a la vida sana, la mente sana, cerebro feliz. Y la verdad que ellos se fueron y eso lo puedo hacer yo, sí, sí lo puedo hacer. Y con esa experiencia nos encontramos que el adulto mayor entre los 65 y los 75 está viviendo la adolescencia y la adultez. Pregúntale a un adulto mayor que tiene 65 y 75 y tiene toda la vida. Y dice, no, no, yo salgo hoy los fines de semana, tengo amigos. Eso de estar activo, de mantenerse activo. ¿Te haré algún mensaje a aquellos, nos ven muchos mayores también aquí en el matinal. ¿Algún mensaje para ellos? ¿Quieres transmitirles justamente en este inicio de año que se den el ánimo y la energía de poder participar de actividades como esta? De no sentir el término de la vida, sino que quizás el inicio de una etapa tan rica. Sí, tienen que prepararse para estos años que nos quedan, disfrutarlos. Ya entregamos nuestra vida laboral, ya aportamos al país. Entonces ahora es nuestro tiempo. Nosotros, el adulto mayor, como se lo dije yo en una ocasión, llegamos para quedarnos. Chile está envejeciendo. Entonces tratemos, ¿cierto?, de incluir a la juventud con nosotros. No excluirla. Nosotros no somos un ente aparte de la sociedad. No tenemos también por qué trabajar independientes y ojalá que pudiésemos siempre estar todos juntos. Claro, nosotros necesitamos de la gente joven y ustedes nos necesitan. A lo mejor no tenemos la preparación académica, ¿cierto?, que pueden tener, pero tenemos la experiencia. No es tampoco tan necesaria para poder disfrutar, para poder conectarnos, para poder... Claro, para ser buena persona, que es lo que se necesita, solamente basta con querer serlo. Atrevernos a salir de nuestras casas. Atrevernos a contar, a saber enterarnos. A lo mejor él tiene el mismo problema mío, que yo lo veo inmenso y grande y yo salgo tan fácil como atreverme, que vivamos lo que la sociedad nos está ofreciendo en este momento, que tomemos las herramientas que nos están entregando. Y por sobre todo, en los grupos, mi mensaje es que ni política ni religión. Y el líder debe ser líder social. Un líder social. Entonces, así tú no excluyes a nadie. Las condiciones que tenga la persona, sea problema de movilidad no vidente, sea gay, sea homosexual, sea lesbiana, eso no importa, a mí me interesas tú como persona. Respetar la diversidad y querernos como somos. Querernos y aceptarnos como somos. Ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir como medio de comunicación en este programa especial, donde ustedes también son los protagonistas. Así que cuando lo necesiten, esta es su casa. Queremos visibilizar todas las actividades que se realizan en este nuevo año, para así que todos aquellos adultos que quizás no tienen muchas cosas que hacer, puedan empezar a incorporarse en tantas cosas interesantes que se van a comenzar a vivir en este nuevo año. Gracias por estar con nosotros. Es de verdad un lujo tenerlos acá. Agradecido.